¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un vídeo más analizando lo que vienen siendo las armaduras. En este caso toca la armadura de Tiel y vamos, como el vídeo anterior, vamos a ver sus habilidades, vamos a ver si podemos ver de dos en dos sus habilidades. Vamos a irlas explicando y demostrando en pantalla. Muy bien, vamos a ver esta primera habilidad, acumulación de anhelo. Básicamente es que cuando recibimos daño por veneno nos recuperamos salud. En lugar de recibir daño por veneno, simplemente ese daño nos va a curar. Muy bien, vamos a conseguir una de esas ranas venenosas, como otro dato curioso que a lo mejor no sabían. Si golpeamos a este NPC, a Anar, va a soltar de esas ranas venenosas, solamente por si no sabían. Entonces vamos a golpearlo. Aparece una rana. Ok. Y muy bien, ahí como pueden estar observando, en lugar de que me quite la cantidad de daño que me debería de quitar, lo que está haciendo es que me está aumentando vida. Y otra que vamos a ver de una vez, ya que estamos aquí, es que el correr no consume resistencia Tiel. Esta no hace falta tanta explicación, es básicamente tal cual lo que leemos. Y que no consumemos resistencia al correr y lo podemos demostrar muy fácilmente. Básicamente aquí estamos viendo que nosotros al correr no recibimos, no nos resta resistencia. Vamos a explicar la siguiente habilidad, acumulación de presión. Nos dice que al matar a un enemigo Tiel consigue un potenciador que envenena a los enemigos al golpearlos. Ahorita nosotros ya matamos a un enemigo y tenemos ese potenciador activado. Ahorita se los voy a demostrar para que vean cómo se ve, cómo sabemos que está activado. Y vamos a ver esta siguiente habilidad, que es acumulación de herencia. Que nos dice que al asestar a un golpe a un enemigo que está envenenado, aumenta las posibilidades de activar otras habilidades pasivas de Tiel. También ahorita en pantalla se va a mostrar cómo podemos darnos cuenta de que esta habilidad está activada. Y así nos da ese potenciador de que aumenta nuestras posibilidades de activar las otras habilidades. Muy bien, ahorita en pantalla pueden ver arriba de mi barra de salud está ese icono. No se alcanza a distinguir muy bien qué es, pero ese icono como yo lo veo es lo que nos indica que nuestros próximos golpes van a ser venenosos. Ahora, ¿qué pasa cuando damos un golpe y envenenamos al enemigo? Y podemos así darnos cuenta de que la otra habilidad, la que nos da la posibilidad de activar las habilidades pasivas de Tiel, se activan. Entonces aquí vamos a envenenarlo y vamos a ver cómo se activa esa habilidad. Pueden ver que si inicia otro indicador, ese indicador es lo que nos permite darnos cuenta de que la habilidad que nos aumenta la posibilidad de activar las otras habilidades está activa actualmente. Entonces, mientras más lo golpeamos, se va quedando activa. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque al nosotros recibir daño, se nos quita el potenciador de veneno. Como pueden ver, ahí ya no está. Entonces nuestros golpes ya no van a ser venenosos y por lo tanto no se va a activar la otra habilidad. Muy bien, ahí como pudimos observar, en lugar de que nos haya hecho daño a nuestra salud, nos quitó resistencia. Entonces ahí podemos ver cómo se activa la otra habilidad que nos permite eso. Obviamente la posibilidad veo que no es muy alta. ¿Por qué digo esto? Porque he estado recibiendo varios golpes y veo que muy pocos son los que en lugar de salud me quitan resistencia. Muy bien, ya demostramos que el daño por veneno nos da salud. Ya demostramos que correr no nos consume resistencia. También que al matar, envenenamos a los enemigos y que cuando están envenenados, aumenta nuestra posibilidad de activar las habilidades pasivas por medio de ese indicador que les mostré hace un momento. También ya pudimos observar que hay una posibilidad de perder resistencia en lugar de salud. Ya se demostró. Ahora lo que quiero ver es si se activa la nube tóxica al realizar un contraataque empoderado. Muy bien, ahí pudimos observar. O podemos ver si se activa la nube venenosa. Y por lo que veo se activa por bastantito tiempo. Muy bien, ahora lo que queremos hacer es ver si hay una manera de ver si al momento de tener baja resistencia, si sale algún indicador o podemos nosotros observar que tenemos más daño. Muy bien, en este caso he activado en el menú que salgan las cifras de daño. Entonces, por ejemplo. Ok, ese golpe hace 35 de daño con nuestra resistencia vaya a su normalidad. Entonces vamos a tratar de bajar nuestra resistencia y vamos a ver cuánto daño hace con la resistencia baja. Ok, podemos observar que en lugar de 35 hace 39. A lo mejor un golpe no hace tanta diferencia, pero ya un combo con resistencia baja puede marcar una gran diferencia. A lo mejor con algún jefe o usando alguna habilidad. Entonces podemos usarlo a nuestro favor. Bueno gente, en conclusión, como pudimos observar, básicamente Tiel se basa en habilidades de veneno. Es decir, que el veneno nos cura, que podemos envenenar, que el veneno nos ayuda a tener más habilidades. Y al mismo tiempo nos ayuda en la cuestión de lo que viene siendo la resistencia. No cansarnos, si nos cansamos de más, hacemos más daño. Correr no nos quita resistencia, esquivar tiene una forma muy peculiar y diferente a los demás de esquivar, cosas así. Entonces en conclusión, diría que Tiel es más que nada una especie de armadura a base de veneno y resistencia. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya servido y que les haya gustado. Si fue así, les invito a que se suscriban y me regalen un like. Esto ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Brando y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!